Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conécelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Un mensaje que voy a dar, lo voy a titular de esta manera, dos tipos de liderazgo, dos tipos de liderazgo. Dicen por ahí una estadística que lo leí en algún libro de que cualquier persona común y corriente, la más común y corriente que haya, una ama de casa que nunca sale de su casa. Esa persona, según este estudio, puede influenciar en toda su vida a por lo menos 10.000 personas. Por lo menos. Una persona que no es maestro, que no es político, que no es periodista, que no es artista, que no es, ¿cómo te voy a decir? Deportista. Una persona que no sea pública, que no sea ni siquiera jefe de un departamento, un ama de casas, puede influenciar en 10.000 personas en toda su vida. ¿Cómo es esto, pastor? Bueno, sale la señora a Barrera a la mañana temprano y sale la otra señora al lado de la vecina y le dice, ¿cómo está, doña? Y le dice la otra, y estoy bien, pero mira mi pelo un desastre está, se me quemó todo. ¿Y qué peluquería vos tenés? Tal peluquería, no, andate a la mía, es más barata, más cerca, más linda. Ahí te van a hacer mejor, no ve el mío, qué lindo que está. Dale, voy a cambiar. Y dice, te influenció ya, me explico, ya. Una persona ya le influenció, le hizo cambiar de parecer. Todos, y especialmente los cristianos, también hemos llamado a liderar, porque el Señor dijo, id y haced discípulos en todo el mundo. Por lo menos, cada creyente debería tener otro a quien le disipule, a quien le enseñe la palabra. Y por lo tanto, a quien le influencia. Por eso es importante que entendamos los principios de liderazgo de la Biblia, porque son los principios más puros, menos manipuladores y más sinceros que pueda haber. Sabemos que el liderazgo en el mundo es manipulador, es egoísta, egocéntrico, ¿verdad? También es un liderazgo, ¿cómo se le dice a esa palabra? Donde, demagogo, donde uno promete cosas que no va a cumplir, o dice cosas que solamente gusta la gente escuchar, pero él sabe que jamás lo va a hacer. Manipulación. Nosotros tenemos que ser un liderazgo distinto, un liderazgo basado en el amor, en la paternidad, en la cobertura, y vamos a quitar de la Biblia. Y para eso quiero irme a un versículo que está en 1 Samuel 13, 14. Voy a hablar de dos líderes de la Biblia en estas dos prédicas. Dos tipos de liderazgo, justamente porque son dos líderes. Primero Samuel 13, 14. Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Estas son palabras que le estaba dando el profeta Samuel a el rey Saúl. ¿Quién fue Saúl? Por favor, les pido que como tarea les dejo que lean esta semana, en el libro de 1 y 2 de Samuel, la vida de Saúl y de David. Vayan leyendo uno o dos capítulos por día y empapense de estos dos hombres, porque no voy a poder hablar tan puntualmente de ellos, sería muy largo. Pero para contextualizar a la gente que viene por primera vez, Saúl fue el primer rey de Israel. No hubo otro hombre, dice la Biblia, como él, tan bello, tan grande, tan valiente, y Dios escogió a ese hombre. Lógicamente, el pueblo de Israel era un pueblo que, como también los creyentes hoy en día, queremos ser como los otros. Decía, dice el Señor, que el pueblo de Israel vio reyes en otras naciones. Israel tenía un gobierno teocrático, estaba manejado por los profetas y por los jueces, hombres de Dios que daban la palabra directa a Dios al pueblo, pero no tenían un rey, una cabeza visible. Pero al ver las otras naciones, dijeron, queremos también un rey como las demás naciones. Es el problema cuando el creyente quiere adoptar ciertos manejos del sistema del mundo, que aparentemente es efectivo e interesante, pero no es bíblico. ¿Verdad? Por ejemplo, la democracia. La democracia no es bíblica. O sea, será bueno para la política, pero no para la iglesia. Porque la iglesia funciona con un presbisterio. Un grupo de hombres, mujeres también, ¿por qué no? Ungidos de oración, temerosos de Dios, que toman decisiones y el pueblo sigue. Es así. Es lo que la Biblia demanda y habla. Cuando una iglesia tiene una democracia donde todo el mundo opina y vota, te viene un hermano que no entiende nada, no ayuna, no aporta económicamente, no ora y toma decisiones en cuanto al manejo de la iglesia. ¿Qué palabra espiritual puede darle Dios? Pero cuando Dios habla, habla a su liderazgo y ese liderazgo está teniendo influencia sobre el pueblo y el pueblo está sujeto a la autoridad establecida por Dios. El pueblo Israel no quiso, eso quería un rey. Si ustedes leen la historia, se van a dar cuenta de que sufrieron mucho por esa decisión. Pero aparentemente era muy interesante según la lógica humana. Israel estaba pasando en este contexto por un tiempo muy difícil. Ellos estaban empezando un tiempo de reinado humano. Ellos mismos lo pidieron y querían ser como el resto de las naciones. Algunos creen que Saúl fue un paréntesis en los planes del Señor para Israel. Porque del linaje de David vendría el Mesías del Rey David. Algunos dicen que Saúl fue como que Dios aparentemente torció su brazo a pedido de Israel. Pero los capítulos anteriores nos dicen que Saúl era parte del plan de Dios. Y que en diferentes ocasiones, en el capítulo 13 y 14 por ejemplo, Saúl se revela a la orden de Dios. Saúl desobedece a Dios en sus mandatos. El pecado siempre va a producir algo, algún cierto tipo de temor en nosotros. Saúl, y voy a hablar un poquito más después, pero era un hombre que tenía todo, lo que cualquiera querría, físicamente, carismáticamente. Pero él era un hombre inseguro. Y él temía mucho al pueblo, al que dirán. Y en eso, él se basaba sus decisiones. No en lo que es correcto, sino que en lo que era consensuado. En lo que la mayoría quería. Y muchas veces la mayoría no tiene la razón. Es más, la mayoría, a las veces la mayoría no tiene razón. Generalmente es así. Él por pecar, él por pecar, desobedeciendo. Empezó a manifestar en su temperamento, en su carácter, una inseguridad, un sentirse desnudo por el pecado. Y se escondió y quiso simular su situación, aparentando lo que no era. ¿Se acuerdan? Adán peca, tiene miedo al verse desnudo, se oculta, porque la desnudera era símbolo de vergüenza, el pecado símbolo de vergüenza. Y el Señor tiene que darle una vestidura nueva. Y Saúl, al desobedecer, como Adán también desobedeció, porque la cosa va mucho más allá de comer una manzana, como dice la gente. Comió nomás una manzanita y todo lo que pasó. Y por ande Dios, te dice la gente, ¿verdad? No es así nomás, mi hermano querido. No es comer una manzanita, es desobedecer a Dios. Y toda desobediencia trae consecuencias y así nos va. La paga del pecado es muerte. Y todos nosotros, al desobedecer a Dios, pagamos terribles consecuencias en nuestra vida y aún el mundo, sin saber. Por eso el mundo está como está. Guerra, hambre, destrucción, muerte, violación, abuso, pobreza, necesidad, dictaduras, holocaustos. Todo eso es consecuencia de la desobediencia a Dios. Saúl desobedece y eso lo vuelve inseguro. Saúl era el hijo menor de la tribu más pequeña de la casa de Israel y Dios lo escogió. Tenía cualidades externas e internas muy interesantes. Fíjense en 1 Samuel 9, 1 al 2. 1 Samuel 9, 1 al 2. Unos capítulos antes nomás. Dice, había un varón de Benjamín, una tribu de Israel, de las 12, Benjamín era una, hombre valeroso, fíjense, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Ceror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un Benjamín. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Claro, tenía todas las características que al mundo y a la carne le gustan. Presencia, elegancia, carisma. Miren, era el más bello de todos los hombres de un país. Si se hacía una elección de Mr. Israel, él ganaba. Él era, pero era lindo de ojos, de rostro, de pelo, de estatura, de hombros. Dios era un gigante. Se imaginan lo que es en una nación ser el más alto de todos y el segundo más alto lo alcanza por el hombro. Se le distinguía en cualquier lugar. Era valiente. Tenía todo lo que el pueblo quería. Carismático, como hoy vemos también en la política. Viene un asesor de imagen. Antes no había esas cosas. Ahora tenés que quítate el bigote, quítate esto, hacerte brushing, teñito un poco el pelo, pirada de costado y los gestos y se te enseña todo. Sí, así. Los que están en ese ambiente van a saber. Se hace todo un estudio el color de ropa, el tipo de ropa. Todo tiene un mensaje. Este no necesitaba nada. Era tan bello, era tan carismático, era tan elegante, era tan alto que el pueblo cayó seducido ante su sola imagen. De más está decir que no hay ni uno acá que le puedo poner como ejemplo a Saúl, por ejemplo. En fin. Bueno, la Biblia dice que Saúl era joven, el más alto de todos, el más bello de todos los hombres. Tenía muchas ventajas, pero cuando él hablaba de sí mismo y vamos a verlo ahora, demostraba mucha inseguridad. Pastor, no puede ser. Sí, hay gente que tiene plata, que tiene belleza, que tiene educación, que tiene estatus, que tiene abolengo, que tiene todo, pero es acomplejada. ¿Cuántos saben que eso puede ocurrir? ¿Saben o no saben? Bueno, la Biblia dice que Saúl era joven. Vamos a fijarnos lo que dice en 1 Samuel 15 y 17. Esto lo dice el Samuel, el profeta, reprendiéndole a Saúl por su desobediencia y le dice en el 15 y 17 Samuel a Saúl. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Al decirle eras pequeño en tus propios ojos, no le estaba diciendo, eras humilde, eras acomplejado, le estaba diciendo. Y eso podemos ver, es un poco largo si vamos a mirar todas sus historias, pero él era un hombre apocado, tenía mucha inseguridad. Vemos las palabras del profeta Samuel, cómo Saúl tenía este problema antes de ser rey y estudiando su Biblia, su vida, perdón, vemos que fue arrastrando este problema aún siéndolo rey y hasta podríamos decir que lo destruyó de alguna manera. Se manifestó en su liderazgo esta inseguridad en orgullo, inseguridad es igual orgullo, celos, persecución a cualquiera que podría llegar a hacerle sombra. Como diríamos hoy en el vocabulario paraguayo, el famoso líder mango. ¿Por qué el mango? Porque el mango es un árbol que no permite que ni un otro árbol crezca debajo de él. Si vos tenés un mangal vas a darte cuenta que ni pasto crece bajo el mango, ni una planta. Entonces dice líder mango porque cuando va a levantarse un líder ya le corta la cabeza. Eso ocurre en las dictaduras, en la política, también en la iglesia por inseguridad. En vez del pastor ser un padre que empieza a ser un instigador de sus hijos. E inclusive yo les digo algo más que les parecerá increíble a muchos pero hay padres físicamente papá con hijos que no quieren que sus hijos sean más de lo que ellos han sido. Compiten con sus hijos. Esto ocurre. Su inseguridad lo lleva a ser orgulloso, celoso y perseguido. Vamos a ver eso. La inseguridad siempre va a tener fachada en nuestras vidas. Repito, la inseguridad siempre va a tener fachada en nuestras vidas. Trata de balancearse o satisfacer la carencia que se tiene de uno mismo. Es por eso que los inseguros tratan de ser importantes o darse más importancia a lo que se merece. Cuando una persona se jacta mucho hay un dicho en lo que dice dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Hay mucha gente que es así. Hay algunos luego que casi son insufribles y a la hora de escuchar hay que tomar algún digestivo que habla en tercera persona. Por ejemplo, yo soy Emilio Agüero y digo, no, Emilio Agüero quiere candidatarse para este porque Emilio Agüero es un hombre carismático y bien formado y Emilio Agüero, ¿y quién es Emilio Agüero? pero yo soy Emilio Agüero. Es insoportable, gente. Claro, ahí hay también un tema marquetinero para que tu nombre suene pero cuando ya sos famoso seguí y Emilio Agüero te vi, mire, sí, sí, Emilio Agüero es el mejor jugador del mundo y ¿y quién es Emilio Agüero? Yo soy. Habla en tercera persona, generalmente tiene, aparenta totalmente lo contrario de lo que realmente es y generalmente a las personas públicas eso se les nota no en un púlpito, no en una cancha de fútbol, no en un escenario, se les nota en su hogar. Porque ¿quiénes somos nosotros realmente? Somos cuando nadie nos ve, esos somos nosotros realmente. Si vos querés saber quién vos sos realmente tenés que ver qué haces y qué crees y qué, cómo cuando nadie te ve y cómo reaccionás ante las presiones. Por eso el liderazgo implica presión. Yo, por ejemplo, no considero que yo soy como soy cuando predico y todo el mundo me dice que es lindo. Cuando tengo crisis, cuando tengo problemas, ahí sale mi verdadero carácter y saltan bichos que tienen que ser tratados. Ahora, es por eso que los inseguros tratan de ser importante o darse más importancia a lo que se merece. También la inseguridad se manifiesta en los celos y querer controlar a los demás. Y esto es muy normal en un liderazgo, la manipulación. Inclusive, de padre a hijo, porque algunos dirán, acá, pero pastor, yo no soy líder de nada, pero a lo mejor sos el padre de una familia o la madre de una familia, a lo mejor sos el jefe de un pequeño departamento en tu trabajo, a lo mejor sos profesora, aunque sea de niños con mayor razón, porque los niños son como hijo Confucio, el niño como un cemento fresco. Lo que vos marca en ellos queda para toda la vida. Me decís, soy ama de casas, no importa, estábamos hablando de que todos ejercemos algún tipo de liderazgo sobre alguien, alguna influencia. La persona que sabe quién es en Dios no necesita ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Nuestra identidad, saber quiénes somos, ¿qué es la identidad? Es aquello por la que una persona es lo que es y no es otra cosa. Escuche. La identidad es aquello por la que una persona es lo que es y no es otra cosa. tiene que ver con la esencia, con quién sos vos realmente, quién sos vos. Miren, la persona que sabe que Dios, que está en Dios y quién es en Dios no necesita estas cosas. Tu identidad debe de ser firme en Dios, no en tu capacidad ni en tu fuerza y esto lo voy a explicar. Si descansas en la identidad de Dios no tendrás que competir con nadie ya que sabrás que es lo que Dios te dio y fue por gracia y Él te sostiene según su propósito. Pero cuando descansamos en nuestras fuerzas ya entramos en un estado de competencia para medir si eres mejor que otro ya que está disfrazado en tus fuerzas un espíritu de orgullo. Frases como yo soy más que aquel o que tiene aquel que no tenga yo denotan un espíritu de competencia un espíritu de inseguridad el hablar muy mal de otros el hablar muy bien de uno mismo el usar mucho el yo o el denota que algo no está funcionando en el carácter del liderazgo de esa persona esto es así esas palabras denotan inseguridad y orgullo pues queremos hacernos más que el otro Pablo dijo estimando a los demás como superiores a uno mismo y voy a explicar un poco esta revelación que Dios me dio hace años atrás yo leí esto que el apóstol escribió estimando a los demás como superior a uno mismo y miren mi fórmula personal contra mi orgullo contra mi orgullo contra mi inseguridad es tratar de no competir esa es mi fórmula yo no llamé yo no fui llamado a tener la iglesia más grande yo no fui llamado a ser pastor más influyente yo no fui llamado a ser el hombre más rico yo fui llamado solamente a servir a la gente y a enfocarme en Dios así de fácil yo no quiero competir con otro pastor yo quiero cooperar con otro pastor si por ahí me puede causar envidia el éxito de otra persona lo que hago inmediatamente es ponerme ir a hablar con esa persona y ponerme a su disposición ahí ya mato mi carne de entrada de entrada si por ahí pasa un tipo no es mi caso pero pongo un ejemplo y de verdad que no es mi caso que me gusta demasiado su auto y yo ando a pie y me va a querer agarrar envidia lo primero que haría es irme a comprar una alfombra para comprar su auto o un llavero y le decir te quiero regalar para que aún más lindo sea esto que estás teniendo es una buena manera de mantener a raya nuestro orgullo vuelvo a repetir ponerme a disposición de la persona a quien el enemigo me pueda estar tentando en la envidia no, no es una fórmula humana no es una fórmula nos cierra mucho en nuestra mente pero es una fórmula divina por ejemplo este ejercicio no me quita a mí nada a mí no me quita nada al contrario mantiene a raya mi naturaleza caída me humilla me hace depender de la gracia de Dios por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes dijo Pablo he trabajado más que todo pero no yo sino la gracia de Dios conmigo 1 Corintios 15 10 eso me lo dio mi pastor hace como 15 años y se me grabó profundamente por la gracia de Dios soy lo que soy yo no le creo yo Emilio no le creo a la gente escuchen cuando me dice que soy menos que otro porque hay gente que me ha dicho yo soy menos que otro fulano lo que es un gran predicador pastor me mudó de iglesia ¿por qué? y porque allá recibí algo que con todo respeto en tu iglesia nunca recibí allá sí que son espiritual y ya tuve muchos que se fueron así bendiciendo mi vida entonces ¿yo qué hago? no le creo eso no le creo pero te voy a decir también otra fórmula pastor yo vengo a tu iglesia porque vos sos el único ungido en Maraguay esta tu iglesia sí que es realmente una iglesia en serio nadie predica como vos pastor a lo mejor siente de verdad esa persona pero yo tampoco le creo en Brasil cuando le presentaron a Bentran Sheth Russell Sheth el mayor teólogo vivo del Brasil 83 años estuvo en el congreso en San Pablo y cuando le presentaron el mayor teólogo vivo del Brasil él tiene una biblia de estudio la biblia una de las más vendidas en Brasil en portugués no más un maestro un esto un hombre de lucha un hombre de evangelismo un hombre que recogió el mundo y todo el mundo aplaudió y pasó el pastor Sheth y dijo gracias a Dios sé que la mayoría de las cosas que ha dicho no es así no porque él mienta porque él sabe quién es él estábamos comiendo un asadito en la casa de un pastor estábamos con otro pastor y el amigo en común estaba ahí yo le dije nadie cocina un asado como este pastor es un monstruo aparte es un gran amigo y el otro dijo no y es un tipo oración y espiritual y él comía el otro y no y es un hombre dadivoso generoso y así lo hablamos frente a él y de repente me dice el pastor el otro pero vamos ya a parar porque si no se nos puede ensalzar el pastor y el otro comiendo el asadito dijo menos mal que a mí no me va a hacer mal nada lo que usted diga y por qué pastor porque yo sé y me conozco que la mayoría de las cosas que usted dice no es verdad ustedes creen que yo soy así yo no soy así es Cristo en mí no me lo que usted también entonces mi fórmula es cuando me dicen Emilio uno sos tan vale como otro yo no le creo y cuando me dicen pastor vos sos más vale que otro tampoco le creo porque yo sé quien soy en Cristo también un día de esto digo por ahí me voy a esta iglesia y me ponen 10 personas enfrente voy a predicar con la misma pasión con la misma gana con la misma unción con la misma gracia que Dios me dio a 10 que a mil porque no se trata de la cantidad de gente no se trata de la popularidad no se trata de la aceptación se trata de el llamado que Dios me hizo a servir y punto yo no me estoy fijando quien tiene más gente que otro no me fijo y si hay me alegro y bendigo y oro porque yo sé que Dios si tuvo gracia con él también la puede tener conmigo y si no me da yo le digo señor no me importa yo no quiero esto aquello lo otro yo quiero lo que vos tenés para mi vida es lo único que va a llenar mi corazón no otra cosa hay otra manera también de manifestarse la inseguridad en nuestra cultura y de esto quiero hablar el machismo es simplemente la careta de una persona que esté insegura a su propia masculinidad mientras más supere escuchen intelectualmente espiritualmente laboralmente económicamente o emocionalmente una mujer a su hombre este más querrá imponer su autoridad de una manera machista si no sabe quién es yo conozco casos mujeres que me dicen pastor mi marido no ha complejado porque yo gano más que él ya quisiera yo que mi esposa gane más que de mí ojalá pastor yo hablo cuatro idiomas viajé y recorrió el mundo y mi marido machetea el español y dice come las S y ha complejado es ha complejado y quiere imponerse autoridad y golpea la mesa y yo soy el ídolo pero es súper inseguro otra chica me dice pastor yo le amo a mi novio y la chica se creó en un estatus así social económico alto y el muchacho no tanto y se va a una fiesta de colegio a una fiesta de entre de los compañeros y amigos y ella llega y el tipo dos metros atrás y ni le saluda a nadie se siente incómodo otros compran zapatos falsificados remeras falsificadas adidas y compró por el mercado 30 mil baní comprato una remera que diga zapatú y esto es lo que puedo comprar ¿saben por qué esto es mi hermano? porque parece un chiste y parece simpático pero denota grietas muy delicadas en el corazón de una persona eso es porque el sistema al mundo nos convenció de que valemos por lo que tenemos no por lo que somos a veces de repente cuando yo era medio mundanito y me competía alguien o así yo le decía esto ¿qué es que el tibinano ese tiene la guita? me decía ese tiene la guita y yo le decía ponerle en una sliver en un shortcito o desnudo al lado mío vamos a ver ahí está la realidad ¿quién es quién? a lo mejor hasta yo tengo más pinta que él su ropa su auto eso marca nada ¿quién soy yo? ¿quién sos vos? porque esto esto está trayendo mucho sufrimiento a mucha gente y uno dirá no propastor una persona complejada no va a tener un gran liderazgo no preguntarle a Hitler ¿Hitler quién era? Hitler fue un líder yo estuve me comí toda la serie de Hitler de Hitler el ascenso a Hitler la segunda guerra mundial el holocausto todo me comí en los en los videos ¿verdad? inclusive leí algo de un libro que estaba a favor de él que me prestaron hace unos años y era un hombre que respiraba inseguridad por todos lados fíjate él quería la raza Aria el prototipo el hombre perfecto un metro noventa ojos azules él no tenía nada de eso era chiquitito en Klenkeberg su jefe de prensa Gebel el famoso que dijo miente miente que algo quedará era un hombre hiper delgado con terribles problemas físicos inclusive tenía las piernas curvas caminaba así y se ven los videos y ellos estaban de sus soldados un metro noventa y miraban y esta es la raza perfecta la raza Aria y proyectaban su frustración y lideraron y cambiaron el curso de la historia y mataron millones de personas porque tuvieron poder sin carácter en 13 años fundieron todo lo que tocaron otro gran presidente del país más poderoso del mundo Richard Nixon era el hombre un alto elegante carismático un intelectual norteamericano que perdió nada más y nada menos con el hombre más carismático la historia de los Estados Unidos que es John Fidel Kennedy por menos del 1% en los debates le hacía la par y por el carisma de Kennedy le ganó Kennedy no por el conocimiento y la sabiduría pero pasó el tiempo murió Kennedy se dieron las cosas y él fue presidente de los Estados Unidos pero arrasó y fue el único presidente que no terminó su periodo por el escándalo que había ocurrido y tuvo que renunciar y los que se rodeaban decía era un hombre tremendamente inteligente sumamente preparado hiper carismático pero no tenía carácter era complejado ¿cómo puede ser eso? así que no se confíen gente porque aquí puede haber gente que Dios puede usar poderosamente el día de mañana no quiere usar y le va a dar pero no sean como Saúl a Saúl le dio al Señor honra liderazgo belleza cara le dio todo pero él destruyó todo eso por su inseguridad por su complejo cuidado destruir tu familia tu llamado tu empresa tu llamado ya sea político tu carrera es lo que ocurre generalmente con los artistas y los deportistas en un lapso de tiempo muy corto se vuelven ricos y famosos y no pueden soportar tanta fama y se meten en las drogas en los desenfrenos y así como una estrella fugaz aparecen y desaparecen en pocos años destruidos no tuvieron el carácter y eso voy a hablar el próximo culto donde voy a hablar de David el otro liderazgo que Dios le dijo una anticipación o más será rey a los 17 años aleluya hijo 13 años al desierto en las cuevas a ser formado en la interperie a pelear contra osos leones para que cuando llegue el momento poder derribar gigantes y liderar una nación completa ¿qué hacemos con un hombre acomplejado a nuestros lados dicen las chicas? mi marido tiene todo pero él es acomplejado no se queda ni una fiesta conmigo ni un acontecimiento social un tobapucú jefe cuando le saluda a la gente una cara larga pero yo ya me olvidé ya que estamos expandiendo en otras naciones cara larga complejadito entonces o si es viceversa tenés que tratar de afirmar su identidad alentándole y mostrándole cuán importante es él o ella en el logro de todas tus metas y en Cristo con mi esposa por ejemplo yo soy un hombre que salgo en la tele estoy predicando a mucha gente ella es un perfil más bajo y a veces llevo en un lugar y la gente dice pastor ¿cómo le va? yo le suelo ver en la tele y a mi esposa más o menos así ya le empujé y un costadito y ella me decía me molesta cuando la gente te saluda a vos y no a mí es una mala educación y yo entendí que yo tenía que presentarle un ratito mi esposa honrarla este es mi caso no sé qué ejemplo puedo poner el caso de cada uno de ustedes y decirle a mi esposa el potencial que ella tiene porque es cierto en todas las áreas de su vida y inclusive más potencial que de mí contra la inseguridad yo tengo otra fórmula estimo a los demás como superior a mí mismo esto es algo espiritual cuando alguien por ejemplo me dice fulano mejor que vos yo le digo súper mejor que de mí pero yo no tengo ni capacidad de desatar el cordón de sus zapatos no pero pastor no diga eso porque él no tiene todo lo que vos tenés y qué es lo que yo tengo que él no tiene y mira tu iglesia vos estás en las telas vos te conoces mucha gente y cuándo dijo que eso es lo que realmente vale porque volvemos acá a lo mismo pues por lo que sos por lo que tenés no por quien sos y vos sabés su vida de oración y vos sabés su capacidad de sufrimiento digno y vos sabés su entrega cuidado creyentes de traer ese complejo del mundo de que si vos sos mucho más ungido porque sos más conocido Dios te abrió puertas Russell el teólogo este brasileño de 83 años contó esto brutal una locura a lo mejor para muchos cuando él está en el seminario en la década del 40 por ahí no sé en Brasil dice que un grupo de compañeros dijeron queremos ser misioneros hoy en día alguien que sea misionero ya siéntese misionero en Miami siéntese misionero en el nordeste del Brasil siéntese misionero en New York City en Hollywood y vas a ser misionero y ya te imaginabas aviones y esto dijeron queremos ser misioneros y en aquella época contactaron con la NASA 50 por ahí no sé qué año y le dijeron a la NASA no sé cómo habrán conseguido aquella época pero consiguió la información de cuáles eran las tribus no o sea todas las tribus del Amazonas por satélite le dieron la ubicación hasta hoy hay tribus en el Amazonas que no tiene contacto con la vida civilizada entre comillas que nosotros tenemos y ellos averiguaron cuáles tribus no estaban evangelizadas y se fueron siendo jóvenes a evangelizar en el Amazonas entre mosquitos humedad calor y dice que dos de ellos murieron miren hermanos eso se llama realmente ser grande y no dijo yo quiero ser un misionero en los Estados Unidos donde en Houston en el Lightwood con Joel Austin ahí quiere ser pastor el tipo ese es su sueño conocido famoso poderoso no donde está la gente que jamás me va a poder devolver el favor donde está la gente que nunca va a tener acceso si no fuera por mí donde está la gente que jamás me va a hacer bombo ni platillo cuando llegue y murieron algunos de ellos esos son grandes pastores anónimos que están en Sudán que están en Nepal que cuando pasa un vehículo en su iglesia de cuatro o cinco miembros en la sala apagan las luces esconden su Biblia y se tiran al suelo y no saben a quién invitarlo o no al grupo vareño o a la iglesia porque alguien puede ser un delator y el pastor va a la cárcel y se le deja sin comida y sin ropa nada esperando que alguien de su discípulo diga me voy a llevar la comida para saber quién es su discípulo y si no muere y algunos mueren porque pasó un mes y nadie le llevó comida y se murió ahí de inanición es una manera de descubrir quiénes son los cristianos que están ahí mimetizados en su sociedad esos son grandes y no tienen nada lo que yo tengo según el mundo para decir que soy un grande a mí cuando me dicen luego me voy a otra iglesia pastor porque ahí está un pastor recontraungido yo le digo wow si yo no fuera pastor más que vencedor me iría también ahí contigo te bendigo te bendigo no quiero manipular a nadie no necesito cuando uno tiene inseguridad quiere manipular a la gente quiere ponerse en el centro de toda la atención de la gente desviando la mirada de Cristo en la gente eso ocurre mucho y hay muchos ídolos cristianos hay muchos ídolos cristianos predicadores muchas veces y la gente dice ay vaní fulano vaní fulano fulano pensamos que Luis Miguel que viene a cantarnos el pastor mengano viene el pastor mengano predica se va y la vida continúa igual en los Estados Unidos esto es un relajo en los Estados Unidos es una vergüenza los abusos que se han cometido por liderazgos manipuladores ahora la inseguridad determina muchas cosas en nuestras vidas escuchen la inseguridad empieza a robarnos lo que Dios tiene para nosotros y determina y cambia lo que Dios quiere y puede hacer en nosotros si vamos a creer que Dios tenía un plan para Saúl y Saúl fracasó tenemos que creer en que además de la soberanía divina hubo una responsabilidad humana en Saúl que frustró por decirlo de alguna manera por decirlo de alguna manera los planes de Dios aunque sabemos que Dios no puede ser frustrado en nada él sabe todo antemano Dios tenía un plan maravilloso para Saúl eso no lo duden pero su inseguridad hizo que no se cumpla ese plan en su vida y lo desecha Dios lo desecha porque él quiso satisfacer al hombre más que a Dios y aquí vamos a encontrar algo muy interesante él se preocupaba Saúl más por lo que el hombre iba a decir de lo que Dios iba a decir le importaba más la opinión de los hombres y su apariencia con ellos que con la de Dios y miren lo interesante Dios le dice a Saúl mata todo todo de los amalecitas mata todo todas las ovejas todas las vacas todo y saben que dice este varón perdonó lo mejor del ganado se fue y dijo vamos a matar las vaquitas flacas las gorditas las lindas las que pueden esas que valen 10 mil dólares para arriba eso vamos a llevar todo a Israel vamos a reproducirlas y vamos no podemos prediciar tanta carne acá que colman los cuervos vamos a matar unos cuantos para disimular con Dios y el resto vamos a llevar todo a media nomás cumplió lo que decía en este contexto viene Samuel y le dice algo muy interesante donde salta de vuelta su carácter inseguro 1 Samuel 15 15 dice y Saúl respondió de amalec los han traído que son todas estas vacas y ovejas le dijo el profeta te ordenó Dios que mates él dijo de amalec han traído porque el pueblo el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios pero los demás lo destruimos fíjate como su liderazgo es pusilánime él no asume su responsabilidad él dice el pueblo quiso hay un principio de liderazgo muy básico que dice el defecto de tus seguidores son tus defectos el error de tus seguidores son tus errores un líder serio no puede decir no pero es culpa de esta gente yo quise hacer bien las cosas no es tu responsabilidad eso le pasó a Adán Adán era el pastor y la cobertura de Eva y le dice el señor quien pecó primero Eva Eva fue la que fue engañada y Eva fue la que instó a su marido a pecar y cuando viene Dios dice Adán donde está porque no pregunta por Eva porque Dios iba a hablar con la cabeza así como cuando un menor de edad comete un error una delincuencia y se le llama a los padres Adán que hiciste y comí de aquella manzana o no fue manzana digo nomás no se sabe de aquella fruta y y por qué hiciste esto la mujer que tú me diste por compañera me engañó y yo comí dos cosas en primer lugar le tiró el muerto a la esposa y segundo le culpó a Dios porque no te olvidas que Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo y él dice la mujer que vos me diste por compañera me engañó yo estaba solo feliz jugando con los monos ni los gorilas y vos me viniste a dar una mujer y se pudrió todo por tu culpa es lo mismo que hizo Saúl el mismo espíritu el mismo espíritu el pueblo ellos yo me imagino mi querido rey Saúl matamos todos pero esta vaca jalar a los muchachos mi querido rey te botamos todos pedimos por vos este es mi rey caramba y el otro ya bueno está bien pero que va no que ve y bueno está bien ya está ya se dio se le sobó un poquito y ya arrugó y después cuando las papas quemaban le culpó a ellos le puso acostado con ellos ¿qué podemos ver en esto? el 30 versículo 30 y él dijo Jehová perdón dijo esto Saúl a Samuel yo he pecado admitió después de muchas veces que le insistió admitió yo he pecado pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adores Jehová tu Dios él dijo cierto pequé pero guardame la apariencia delante del pueblo porque Samuel es un hombre tan respetado y temido que si Saúl aparecía solo sin Samuel el pueblo se da cuenta que Samuel le quitó su apoyo él dijo un ramen delante del pueblo que ellos crean que yo estoy haciendo bien las cosas cuando David el otro liderazgo que vamos a hablar pecó mucho más grave que Saúl mató adulteró cuando le confrontan a David otro profeta llamado Natal se ve en el Salmo 51 su declaración dijo contra Jehová es pecado a él no le importó lo que la gente diga dijo soy un gran bandido que la gente sepa no me importa yo tengo que tratar con Dios Dios es que tiene que estar bien conmigo y yo con él su corazón era sincero en medio de su pecado pero Saúl guardaba la apariencia vamos a suponer que alguien roba y vos le decís vos robaste no puedo creer que vos robaste me vas a decepcionar muy grande y te diga si yo robé como te atreviste te pido perdón acá te quiero devolver eso se va a acabar pronto pero vos me mentiste yo jamás y vos sabes que yo no te mentí nunca pero estás seguro no me mentí nunca te mentí te prometo acá está fulana mengana y sultana que me dice lo mismo no pero ellas te mienten y acá está tu papá tu mamá y tu marido bueno si mentí pero no fue tan grande también entienden yo prefiero otra vez volver a confiar en el que me robó y no el que no me mintió el que mintió a lo mejor no fue tan grave pero su cara durez te hizo ver que algo ahí no cerraba el otro falló mucho más grande pero lo reconoció inmediatamente no le importó las consecuencias diciendo cierto acá está y pasó así también podemos comparar el pecado de Saúl que desobedece y el de David que adultera y mata pero el arrepentimiento habla al corazón de cada uno ahora Saúl no gustaba de asumir sus responsabilidades su inseguridad lo llevaba a culparle a otro y no asumir responsabilidad culpó al pueblo de perdonar la vida a los animales si dejamos que nuestra inseguridad nos domine nos truncará pero si nos sometemos a la voluntad de Dios podemos conquistar nuestra debilidad para lograr hacer lo que Dios determinó que haríamos escuchen a Saúl le faltó carácter de líder para decir que es lo que se tenía que hacer aunque esta decisión no agrade a otros esto es un error para cualquier liderazgo no se puede agradar a todos y quiero quitar un principio bíblico muy interesante Mateo 10 34 del mismo Jesús miren que no estoy hablando solamente a empresarios políticos deportistas estoy hablando a padres de familia hermanos mayores estoy hablándole a cualquier persona que pueda influenciar en otra Mateo 10 34 esto está lindo dice la biblia Jesús dijo no penséis que he venido para traer paz en la tierra no he venido para traer paz sino espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí qué cómo digerimos esto la otra viene a redes sociales que ella se agarró un escéptico de este versículo para mostrar que Jesús era un hombre violento no traje paz sino espada qué quería decir Jesús hay muchas interpretaciones muy interesantes pero yo quiero quitar una en especial lo que Jesús nos quería decir acá es que todo mensaje y todo liderazgo provocará necesariamente malestar en algunos y aceptación de otros todo líder y todo mensaje que es dado gustará a algunos y a otros no ahora más aún la verdad que no puede ser consensuada él está hablando de la verdad hay veces que uno tiene que decir la verdad y a la mayoría no le gusta la verdad porque prefiere un escudo psicológico a la mentira que está viviendo me explico y uno dice la verdad y muchos se enojan si yo digo por ejemplo vamos a ver por votación qué es verdad esto o lo otro y la mayoría dice que la verdad es mentira por eso la verdad no va a ser mentira seguirá siendo verdad aunque todos crean que es mentira y viceversa la mentira y el pecado sigue siendo pecado y mentira aunque le pongan otro nombre rótulo o aunque la mayoría lo practique el pecado sigue siendo pecado y sigue trayendo consecuencias el liderazgo de Jesús es un liderazgo sólido y todo liderazgo sólido trae disención en todas las áreas de la vida en la política en lo espiritual en lo intelectual posturas en la filosofía escuelas filosóficas líneas de razonamiento siempre va a producir alguna división necesariamente cuanto mal mensaje el evangelio pero aquí hay algo muy interesante miren lo que dice porque yo he venido para poner en perdón el 37 el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí acá yo veo que Jesús puso un precio a su liderazgo y a su mensaje escuchen ayúdenme a terminar esta línea de razonamiento que les quiero dar él dignificó su mensaje y su liderazgo ejemplo yo conté el caso de un pastor un hombre de Dios con su esposa que tenía hijos y su hija mayor se le descompuso llegó a la pubertad entró en la pavada y empezó a ser medio rebeldita rebeldita y durante mucho tiempo los padres pastores trataron a que ella reivindique su caminar su forma de vestir de hablar sus amigos sus gustos y ella no hacía caso rebelde total ya estaba descomponiendo la iglesia el testimonio de los pastores inclusive sus hermanos menores y ella continuaba con su rebeldía y estos pastores me contaron a mí de que una vez le citaron a la hija en su sala y le dijeron mi hija tu mamá y yo te amamos eso es un regalo para nuestra vida desde que naciste cambiaste nuestra vida para bien pedimos lo mejor que podíamos ¿alguna vez escuchaste a tu papá maltratándole a tu mamá? no ¿alguna vez escuchaste a tu mamá maltratándole a tu papá? no ¿alguna vez te faltó algo en esta casa? no ¿alguna vez nos viste haciendo algo indebido? no ¿alguna vez te enseñamos y te dijimos cosas erradas o para engañar a otro y embromar a otro? no bueno quiere decir que somos gente con un mensaje y con un liderazgo sano ¿si o no? bueno pero hablamos y vos no querés entender yo voy a hacer lo que quiero les cuento bien es mi decisión perfecto escúchate por eso tu mamá y tu papá te necesitamos mi hija llorando mi amor orando y llorando tu mamá y yo toda la tarde estuvimos en tu pieza llorando mi hija acomodando tu ropa y aquí se paró el papá se dio vuelta a la mesa están tus dos valijas mi hija te podés ir de esta casa ¿y qué pasó pastor? le dije empezó a llorar parece que se liberó y nos pidió perdón y nos dijo ¿cómo yo puedo ser así? ustedes son tan buenos están mis casas ustedes son mis padres amén pastor y se quedó cambió impresionante amén pero pastor una preguntita y si decía bueno me voy y ahora su mensaje y se tendría que ir y ahí yo confiaba en la oración y en lo que sembré en su vida todos esos años ¿qué hizo el pastor y la pastora? dignificaron su mensaje tenían autoridad y decían ¿sabes qué mi reina? este hogar como este hogar nos vas a encontrar en la calle y acá se hace lo que papá y mamá dicen porque jamás te hemos manipulado porque jamás te hemos abusado ni mentido dignificó y si te crees mi reina andate voy a poner mi ejemplo yo soy un pastor que no manipulo que a nadie le miento ni le engaño en que no le quiero embrumar la vida a nadie y mi mensaje puede gustar o no pero es Cristo céntrico el que no valora esto hay mucha iglesia gente hay mucha iglesia hay muchos maestros que le pueden sobar el oído acariciar yo no puedo más esa persona dice ay me quedo acá ¿cierto? me quedo acá gloria a Dios pero te quedas no bajo engaño te quedas porque valoras mi mensaje y mi liderazgo y otro dice me voy a ir andate hay gente que contarle que no se vaya si, si que posición querés que me coloque así y vos del otro lado y vos de acá y ahí el pobre tiene que ser un contorsionista para que es imposible agarrar a todo el mundo esto acomoda vos en tu liderazgo político empresarial valoras tu mensaje ponerle precio dignificar pero para eso tiene que ser digno ¿me explico? un cachafá no puede hablar como estoy hablando ahora una persona sin autoridad no va a hablar así es por eso que el liderazgo es una influencia que tiene más que ver con el día a día con el obrar que con el hablar y aquí va un mensaje muy lindo el último ya terminando esta etapa escuchen el verso 38 que me apasiona Mateo 10 38 y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí esto es algo que yo aprendí de Jesús y se me quedó grabado lo aprendí cuando yo era una oveja cuando yo me llevo a la iglesia el liderazgo de Jesús nunca manipuló a nadie ¿cómo sería hoy por ejemplo un político o pastor inclusive? el político te va a decir no todos la mayoría y si ustedes me votan este país va a cambiar el más pobre el niño en la calle van a andar en aire con un aire en el pie van a andar en auto ya voy a ver un paquete el despacho de España pues va a pegar un data la plata en el trato descalzo van a ganar plata votenme a mí soy el único ungido y la gente está le despochica al otro en vez de dar su plan y este fulano está todo bien esperá pero cómo vas a hacer lo que dijiste es otra cosa ya no pues espera un ratito y fulano de tal pedazo y bandido al contrario manipulación demagogia los pastores vengan a mi iglesia y pare de sufrir Dios lo va a bendecir Dios está obligado a bendecirte si voy a mi iglesia acá esta es la iglesia ungida la iglesia que Dios escogió para el aislamiento el Paraguay y acá Dios va a prosperarle empieza a hacer marketing manipula Jesús no Jesús si venía a candidatarse para presidente no iba a tener ni 10 votos él iba a decir gente está fea la situación vamos a trabajar pero vamos a sufrir mucho no les prometo todavía quitarle su pobreza es más creo que aprenderá más pobreza vamos a ajustar muchas cosas y necesidades esto será un proceso largo no sé si yo lo voy a terminar tal vez vendrán generaciones para solucionarse el problema no les prometo lugares de ubicarles públicamente para que ganen más no ese no va a ganar ni una elección el pastor que diga bueno muchacho tome su cruz y sígale sea digno de la prueba que está pasando clama a Dios y que Dios le purifique y si quiere le va a dar la motivación con Dios tiene que ser en amor no por convencimiento es fácil manejar las masas hermanos es fácil hay técnicas de manipulación totalmente escritas que no va a sorprender a nadie que decir como decir que hacer mensajes positivos vení acá vamos a hacer algo no vas a decir pecado porque es una palabra que choca vas a decir malos hábitos no vas a decir adulterio vas a decir hombres con debilidades y ahí empieza manipulando todo no vas a decir gente farrista y desbocada no vas a decir gente divertida que tiene que regular un poquito y vas a dar mensajes puramente motivacional el pastor Russell Sheff dijo el de Brasil dijo yo he descubierto como exégeta exégeta el que estudia la vida a partir de los originales griego hebreo de que hay cinco evangelios no cuatro uy dije yo que no me salta una elegía acá ahora cinco evangelios hay está Mateo Marcos Luque y Juan y el quinto evangelio es todas las promesas de Mateo Marcos Luque y Juan sin ninguna de sus pruebas es el quinto evangelio y es el único y el más leído hoy en la iglesia todas las promesas todas las bienaventuranzas pero nada de compromiso nada de tomar la cruz nada de renuncia nada de muerte al yo el quinto evangelio un evangelio que tiene pura promesa quitar las cuatro Jesús no manipuló a nadie Jesús era un hombre profundamente sincero él no tenía mensaje exitista él no manipulaba al pueblo para lograr su objetivo en manera fácil y sin sacrificio sino que era realista e invitaba a la gente a vivir esa realidad dignamente Dios se da cuenta que con Saúl la cosa no iba a correr más y busca a alguien conforme a su corazón Dios no estaba hablando de lo que hacía David sino de las características internas y el potencial que David tenía como un hombre sumiso a la voluntad de Dios aunque David no había aún sido formado Dios estaba hablándolo del compromiso que tenía con David sin que David sepa le estaba diciendo a Saúl alguien mejor que tú ya has escogido en ese hombre iba a comenzar y terminar una obra en él por la disposición del corazón de ese hombre a ser formado a pesar de su salida Inseguridad Confianza Conflicto Persistencia Resentimiento Perdón Rencor Amor Separación Restauración Las circunstancias no determinan tu realidad en cada momento difícil siempre hay una salida la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia Conócelo Más que vencedores Una iglesia viva en Cristo Jesús